En esta ocasión, rodando por México, va en busca de más historias en Acapulco. Lugares poco concurridos ubicados en la zona alta que quizá por la falta de información, no muchos conocemos. Subiendo entre calles angostas e inclinadas, nos encontramos con señalamientos que al final del día esconden un paraíso histórico y misterioso. Nos referimos a Palma Sola, y te invitamos a que conozcas junto con nosotros este lugar maravilloso y lleno de historia. Sin duda alguna es un lugar que no dudarás en visitar. ¡Acompáñanos! En este lugar podrían encontrarse vestidos de los primeros habitantes del puerto. O sea, 18 petrograbados. Así es, 18 piedras que fueron grabadas y diseñadas a lo que se le llama petrograbados. Las cuales nos podrían arrojar datos de las primeras civilizaciones que habitaron en el puerto de Acapulco. Estas piedras aún siguen aquí a pesar de los años, de las lluvias y las altas temperaturas. Continuando con el camino hacia lo que en realidad desconocíamos, nos encontramos con mucha vegetación. Piedras en el camino de gran tamaño llamadas piedras de granito. Se les llama así debido a sus características, formadas de cuarzo, feldespato, hornablenda y mitra. Los granitos en general se forman a partir de cantidades formidables de magma. Que ascienden por la corteza terrestre debido a las diferentes densidades. Que tienen aspecto al material que los rodea. Es decir, salen a flota. ¿Por qué te las explico? Porque es lo más interesante del recorrido. Son 18 rocas y cada una cuenta con petrograbados. Que describen a imagen y semejanza, hechos o creencias de culturas antiguas y quizá los primeros en tocar este puerto. La primera piedra que nos encontramos cuenta con petrograbados que consta de cuadros, círculos y líneas que distinguen figuras humanas. Siendo círculo mujeres y cuadros hombres. Y se entrelazan unos a otros a partir de líneas, lo cual sugiere pertenece a una familia. En medicina existe algo llamado familograma. Que se encarga de unir a la familia a través de líneas, círculos y cuadrados. Muy similar a lo que podemos apreciar aquí. Pero sin embargo, esto fue hace ya más de miles de años. Continuando con la pendiente rocosa, nos encontramos con una piedra más. Que posee uno de los más antiguos ritos practicados por el hombre. La inhumación. La cual es reportada desde el Neandertal. Está presente en estos petrograbados descritos en una roca. Un tipo de tumba llamada tiro. La cual consiste en un pozo de 2 a 16 metros de profundidad. De sección circular o rectangular que se excava en la tierra. Al llegar a determinada profundidad, se excava hacia un lado una o varias cámaras funerarias. Que contendrá el cadáver y sus ofrendas. Precisamente en esta piedra, podrás observar si pones mucha atención. Un humano sentado, el cual está representado aquí. Y la tumba que le sigue. Así como también algunas ofrendas que son enterradas con él y dejadas en las demás cámaras. Es un lugar arqueológico, se siente. Y estamos, de hecho, hasta la punta del cerro. Como pueden ver, de aquí se observa toda la maría. De hecho, estos cerros los puedes observar desde la estánica. Casi, casi. Nuestros antepasados utilizaban los ríos como guía. En este petrograbado, nos indican 3 ríos. El río Palmazola. El río del Camarón. Y otro río que se supone se encuentra subterrando. A lo largo de los ríos se pueden observar a personas realizando diversas actividades. Como son la pesca y la caza de animales. De hecho, si pones mucha atención y observas detenidamente. Del lado superior izquierdo. Se encuentra un petrograbado. El cual sugiere la forma de un igual. 700 metros subiendo estas escaleras. Está algo medio heavy, pero está chingón. No está peligroso, está bien tranquilo. Así que hay que conocer este lugar en Palmazola. Que es la zona arqueológica. Justo a un lado. A unos cuantos metros, nos encontramos con esta imagen extraña. Se trata de una persona que aparentemente mantiene sus manos arriba. Como creando algo o imaginando algo. O tal vez vinculada con algo más. Con algún otro ser. Se cree que se trata de un aprendiz de chamán. El chamán es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad. O la percepción colectiva de ésta. De manera que no responden a una lógica causal. Por ejemplo, en la facultad de curar. De comunicarse con los espíritus. Y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Utilizaban hierbas y fuerzas divinas para sanar a los cazadores en esos tiempos. Una habilidad importante y de reconocimiento. Es su increíble habilidad para comunicarse con los dioses. Para así llevar a cabo distintos rituales con su entorno natural. Los chamanes descienden de otros chamanes con la habilidad. Pero en ocasiones eran elegidos por seres divinos. Quizá este petrograbado más que magia. Signifique el ligando que tiene en la descendencia. O quizá simplemente magia espiritual. Y si este petrograbado no te convenció de la existencia de los chamanes. Quizá esta otra te haga reconocer la existencia en Acapulco de verdaderos chamanes. Existe un petrograbado que llama demasiado mi atención. Se trata de una enfermedad reportada en la historia y mejor aún por nuestros antepasados. Se refiere a la enfermedad de Ford. Esta enfermedad básicamente deforma los huesos y más comúnmente las vértebras y algunas extremidades. Es por eso que vemos esta imagen. Y quizá sea lógico. Ya que en esos tiempos la tuberculosis sistémica que afecta a los huesos era común. Oculto entre las rocas se encuentra un petrograbado muy especial. Si bien sabemos que muchas culturas cuentan con calendarios, diarios y muchos tipos de sistema de localización en tiempo y espacio. Los acapulqueños cuentan con esta figura que yo sé te gustará. Llamada el universo de los acapulqueños. La cual guarda relación con las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Se encuentra en esta piedra inmortalizada. Separando cada una de las estaciones del año. Se dice que cada compartimento es un hombre o mujer a cargo de dicha estación. O bien el cielo. Y que lo vigilan y estudian. El universo de los acapulqueños. Casi llegamos al final del recorrido. Y quizá estas piedras nos muestren lo más interesante. Es aquí donde se encuentra la familia y el nacimiento de un nuevo integrante. En este caso las figuras que representan al humano son más grandes y claras que las que anteriormente vimos. Quizá sean humanos o quizá sea otro ser representado en estas piedras. Sin duda alguna, una piedra que debes de ver y presenciar si vienes a este lugar. Justo a un lado se encuentra una ceremonia organizada por los mismos lugareños. Como si estuvieran celebrando un hito importante que aquí sucedía. Esta ceremonia se cree está vinculada con una cueva a la que se le tiene que pedir permiso de entrada. Ya que aquí yace el misterio y la magia. Bueno, pues ya hemos recorrido más de los 750 metros. Estamos ya en el final. Este lugar es donde se encuentra una cueva. Por fin hemos llegado a la recta final. Y espero te haya gustado el recorrido. Aquí yace la cueva. Donde corre agua y nacen ríos. Se dice que en las cuevas nacen y mueren dioses. Pero en esta hay un misterio más. La historia cuenta que un día al año un portal dimensional se abre. Y con esto, una magia. Cada hombre o mujer que ingresa a esta cueva se envuelve en un tipo de dimensión distinta a la que presenta el planeta Tierra. Las personas se adentran a explorar los secretos de la cueva y los tesoros. Sin duda alguna, las personas que entran quedan sorprendidos de todo a su alrededor. Y pasan minutos y horas dentro explorando y tomando escultura y tesoros sin el permiso de nadie. Y entre más se adentran, más serán prisioneros de su magia y entorno. Es entonces que deciden terminar el viaje y salir con las riquezas de la cueva. Rompiendo así este misterioso encanto. El primer paso fuera de la cueva, se percatan que todo ha cambiado. Que ya pasaron cinco años desde la última vez que vieron el mundo. Ya pasaron cinco años que para ellos dentro solo fueron cinco minutos. Hola que tal amigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido del día de hoy. Somos la pareja perfecta de rodando por México. Claro que sí. Y todos los videos que hacemos es para cambiar la imagen de lo que se dice de Acapulco y Guerrero. Ya sabes que en Acapulco las cosas están un poco mal, ¿verdad? Pero Acapulco tiene muchísimos lugares que no conoces, que desconoces y que tal vez necesite conocerse. Así que te pedimos que compartas estos videos, le des like, te suscribas, ya que no cuesta absolutamente nada. Y si no te gusta igual, compártelo y darnos un like. Esto nos sirve muchísimo para que podamos seguir con este proyecto. Y esperamos que nos sigas en nuestra próxima rodada porque hay muchísimos lugares por conocer. Y ya te tenemos listas varias sorpresas, así que síguenos, suscríbete y te esperamos en verdad. Y vamos a seguir rodando por todas partes.